Gracias. Presidente, yo le propondría también que, como se ha hecho siempre, que al final se responden las inquietudes. Inclusive aquí veo a los secretarios que estarían de acuerdo con esto y a varios concejales. Muy amable, muy amable, presidente. Gracias. Nosotros progresistas, digamos, no le apostamos a votar, a sacar adelante este cupo de endeudamiento y voy a explicar por qué. Y perdóneme, presidente. Presidente, ¿usted me podría detener el cronómetro? Ah, ya, ya. Ahora sí inicio. Gracias, presidente. Muy amable es usted. Siempre tan garantista. ¿Por qué no votamos este cupo de endeudamiento? El gobierno distrital tramita un cupo de endeudamiento global y flexible, doctor Emel. ¿Qué significa un cupo de endeudamiento global y flexible? Nos ha salido un cupo de endeudamiento para sacar adelante un metro en la ciudad de Bogotá y termina ese cupo de endeudamiento es en troncales de Transmilenios. Es una duda. A raíz de la frase que utilizan global y flexible para obras de infraestructura y otras inversiones que no especifica el cupo de endeudamiento. Pero, ¿qué antecedentes hay sobre obras construidas bajo estas condiciones? Obras emblemáticas que sin estudios cayeron en ser grandes monumentos a la corrupción y a la falta de planeación. Pongo el primer ejemplo. La troncal de Transmilenio por la Caracas y la autopista, 16 años después de haberse construido, pagamos sobre costos hasta la fecha por más de 100 mil millones por haber utilizado el relleno fluido. Es decir, una obra con problemas estructurales de diseños y de corrupción. Todo porque no había estudios. Dos. Perdón, presidente. Es que tengo mucho ruido en esta parte. No me deja concentrar, presidente. Disculpenme. Muy amable, presidente. Continúo. Segundo punto. ¿Por qué no aprobamos este cupo? El deprimido de la 94. Problemas de estudios y diseños. Se contrató inicialmente por 45 mil millones con sobre costos que hoy superan los 120 mil millones. Lleva en construcción 7 años desde 2009. Entonces, aquí viene nuestro aporte a la dirección. No podemos aprobar un nuevo cupo sin certezas de qué se va a hacer con las dudas que éste genera. Por ejemplo, la séptima. Este cupo de endeudamiento nos devela que la prioridad de esta administración en movilidad es la troncal de Transmilenio por la avenida Séptima. No es el metro. No es el metro la prioridad. La séptima tiene un estudio del 2007. Acá, para aprobar el cupo de endeudamiento dirigido a esa troncal, aquí no se ha presentado la actualización de estudios y diseños de ese proyecto. ¿En dónde está? Y necesitamos saber con certeza cuánto vale la obra. Doctor Juan Pablo Bocarejo, yo le acabo de preguntar más o menos el estimado de la obra. Y en una respuesta que usted le da a mi querido colega del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, de mayo 11 del 2016, con fecha mayo 11 del 2016, ¿ustedes se atreven a dar una cifra? Y dice lo siguiente, doctor Juan Pablo Bocarejo, en los estudios y diseños del contrato 025 del 2006, se estableció para la obra de la troncal de la carrera séptima un costo de 1.8 billones de pesos, valor proyectado a enero del 2016 con el IPC. Es decir, doctor Juan Pablo Bocarejo, ustedes ya tienen un valor estimado, porque ante mi pregunta aquí nos acaba de decir que no tiene ese valor. Entonces yo con estas dudas del secretario de Movilidad ratifico nuevamente que no existen los estudios, no existen certezas sobre, uno, lo que ustedes consideran la gran obra de movilidad de la ciudad de Bogotá, que es la troncal de Transmilenio por la avenida séptima. No hay ninguna certeza en este momento de los costos y, sobre todo, cómo se pueden disparar estos costos con la compra de predios que, según señala el estudio de la Universidad Santo Tomás del año 2007, esa compra de predios por determinados trayectos de la avenida séptima puede disparar e incrementar dicha obra, inclusive, incrementarla a precios superiores a lo proyectado por el metro subterráneo en los mismos trayectos. Es decir, una obra de Transmilenio, tecnología del siglo XX, nos va a salir mucho más cara que una obra de tecnología del siglo XXI, como es el metro subterráneo pesado que había proyectado ya la ciudad de Bogotá. Un mal negocio, secretario Juan Pablo Bocarejo, un mal negocio a probar ese cupo de endeudamiento. El costo total estimado de compra de 955 predios del metro subterráneo era de 840 mil millones, pero hablemos del tramo 3 y 4 que corresponde a lo que van a hacer con Transmilenio por la SEPPE. Para la adquisición de 455 predios para el metro en los tramos 3 y 4, que van desde la estación Lima, es decir, desde la décima con 16 hasta la 127, la compra de predios valía 366 mil millones. Ya ese Transmilenio por la avenida SEPPE nos está saliendo muy caro. Nos va a salir más caro que lo proyectado en ese mismo trayecto para el metro pesado subterráneo. Y ¿saben cuánto vale la adquisición de predios para Transmilenio? 290 mil millones, casi lo mismo que el metro. Entonces aquí yo hago la pregunta. Nos vendieron la idea de que el metro elevado de Peñalosa y este Transmilenio por la avenida SEPPE era más rápido y barato. Hoy pongo en duda esa premisa de la administración Peñalosa y la cambio. Más caro y más demorado y más traumático para la movilidad de la ciudad de Bogotá. En el cupo del deudamiento aparece la compra de predios para Transmilenio en la séptima por 289 mil millones de pesos, lo que corresponde al 35% de los dineros para la compra de predios destinada para el metro subterráneo. Con la plata del metro van a terminar financiando troncales de Transmilenio. Pongo, sigo insistiendo en este aspecto. El doctor Juan Carlos Flores planteaba en su debate si van a ser Transmilenio por la avenida SEPPE, si van a ser Transmilenio por otros trayectos donde iba a pasar el metro subterráneo. En unos días, el doctor Juan Carlos Flores nos dirá que ya no hay necesidad de ser el metro en la ciudad de Bogotá. Yo tengo ese pálpito y todas las dudas y las inseguridades del Secretario de Movilidad me lo confirman. Segundo, vamos a aprobar un cupo de deudamiento que le apuesta a una movilidad que no es ultimodal, no es ambientalmente sostenible, excluyen el cable de San Cristóbal, excluyen los tranvías que no le costaban un solo peso a los bogotanos. Eran todos por APPs y no le costaban un solo peso a los bogotanos. El cupo de Peñalosa es de 2.6 billones de los que gasta 2.1 en solo y exclusivamente una movilidad que no es sostenible ni ultimodal, Transmilenio. El cupo presentado por la alcaldía Petro fue negado tres veces y yo le acabo de preguntar al doctor Juan Carlos Flores que hace unos debates serios y eso nadie lo pone en duda. Y muchos de sus debates a la administración anterior frente al cupo de deudamiento era que no había estudios y en eso estoy de acuerdo con usted doctor Juan Carlos Flores, no esta junta directiva no puede aprobar cupos de deudamiento o obras de infraestructura sin estudios. La historia nos señala lo que nos ha costado esta práctica, el deprimido de la 94, las dosas de Transmilenio por la avenida Caracas. Entonces ahora yo veo un consejo que aprueba obras sin estudios. Eso no es consecuente, eso no es serio por parte de esta junta directiva. ¿Dónde están los estudios del Transmilenio por la avenida Séptima? ¿Corregidos? Yo le acabo de hacer la pregunta al doctor Juan Pablo Bocarejo y me habla de la cantidad de incertidumbres que tienen esos estudios hasta el día de hoy, hasta el punto que me dice que no sabe cuánto vale el Transmilenio por la avenida Séptima, pero en otro documento dice que puede llegar a costar 1.8 billones de pesos. Es decir, doctor Juan Carlos Flores, no hay estudios, no hay estudios ni saben de qué metro nos están hablando para utilizar esa partida de 800 mil millones de pesos. Se lo pregunté al doctor Cubides, dijo, esa es una pregunta y una respuesta para la administración. La administración no sabe en este momento si esos estudios del metro citerráneo son válidos para sacar el metro que ellos quieren, que es el metro elevado. No hay estudios. Entonces, doctor Juan Carlos Flores, hay que ser consecuentes y sé que usted lo va a hacer, pero también otros concejales que aquí, y está muy bien, criticaron a la administración anterior por la falta de estudios, la calificaron de improvisadora. Ahora, mientras no haya estudios, por supuesto que hay que calificarla de improvisación, pero esta administración en los proyectos, en las mega obras de movilidad, se caracteriza hasta el día de hoy por no haber presentado estudios, y en donde sí hay estudios, que es la Reserva Van der Kamen, los desestima. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué está la junta directiva de esta ciudad? Ninguna junta directiva de una empresa chica, grande, mediana, aprueba nada sin estudios. Menos lo puede hacer la junta directiva de la ciudad más importante del país. Y yo sigo manteniendo una duda. Aprobar el cupo es reafirmar el posible prevaricato e incurrir en la improvisación. Me refiero concretamente a los dineros que tienen que ver con el metro. Ahí podemos reafirmar, podemos reafirmar el prevaricato, perdón presidente, ya prevaricato. Una moción de, presidente, una moción de silencio, por favor. Desde allá adelante. Perdón, presidente, creo que no lo escucharon, presidente, no. Es decir, el ruido es tanto que tampoco opacaron su petición, presidente. Gracias, presidente. Cuando hablan de el cupo destinado al metro, se les olvida siempre decirnos a qué metro se refiere. ¿Al metro en la altura? ¿Al metro elevado? ¿Al metro subterráneo? El otro día caí en cuenta, lamentablemente, doctora Gloria, que el metro de Bogotá es el metro con mayor cantidad de estudios, con mayor plata destinada en los últimos 12, 13 años, sin que se haya construido un metro. El metro fantasma pasará a la historia, indiscutiblemente. Un metro con estudios, varias veces con empresa metro, varias veces con compras de predios, sin que se haya hecho un solo kilómetro. Y vamos para la misma situación. Y para finalizar, para finalizar, colegas, vamos a probar un cupo que hace énfasis en movilidad, pero una movilidad que no va a resolver la movilidad de la ciudad de Bogotá. Y aquí recono lo que nos advirtió el doctor Juan Pablo Bocaretto el año anterior. Si Bogotá no hace el metro como columna vertebral de un sistema multimodal y sostenible en la ciudad de Bogotá, en estos años, Bogotá cobranza en la movilidad. y lo que se está aprobando aquí es que la gran obra de movilidad para esta ciudad son troncales y transmisibles. Ni multimodal, ni sostenible y no va a resolver el colapso de la movilidad en la ciudad de Bogotá. Dejo esa, que sea esa mi constancia por la cual no vamos a votar el cupo de endeudamiento. Presidente, 15 minutos exactos. Muchísimas gracias. Queridos amigos, lo que estamos viendo aquí es algo supremamente grave. El cupo de endeudamiento son recursos extras que está pidiendo la administración Peñalosa para adelantar sus obras, pero su gran obra es Transmilenio y Troncales. El mundo contemporáneo, las ciudades han avanzado, Medellín, en una movilidad multimodal sostenible, bicicletas, tranvías, trenes, como la tiene Medellín. Bogotá se retrasa, Bogotá echa para atrás, Bogotá se estanca con el modelo de movilidad del alcalde Enrique Peñalosa. Un abrazo, seguimos. Seré su voz valiente en el concepto.